Hola a todos y todas, no sé si ustedes saben, pero bueno, hoy cumpleaños Carlos, hoy cumpleaños el presidente y aquí le tenemos un quequito como parte del equipo aquí de Casa Presidencial. Él está en reunión con su despacho, así que vamos a entrar de sorpresa. Es sorpresa, así que espero que no se le salga ninguna palabra indebida, pero vamos a ver. Entramos cantando chicos, entonces acérquense. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños, presidente. ¡Cumpleaños feliz! Muchísimas felicidades. Gracias. Muchísimas más. ¿Y yo qué quiero? ¿Algazar? ¿No estamos colaborando? ¿No estamos colaborando? ¿Qué es eso? ¿Sí, señor? No, no. Bueno, las capas. ¿Querés que se está? No cabe. No cabe. Bueno, muchas gracias. Muchísimas felicidades de parte de todos. Muchas gracias. ¿La pena no me las pongo? No, no. No, eso no. De allá de lo más. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.